Hola, bienvenidos a un nuevo video de Sentate que te cuento. Hoy hablaremos de un jugador japonés que militó en Boca Juniors a inicios del siglo XXI. Así es, hoy hablaremos de Naohiro Takahara. Naohiro Takahara nació en Mishima, Japón, el 4 de junio de 1979. Taka comenzó su carrera en el júbilo Iwata en 1998. En su país natal marcó 32 goles en 78 partidos, ganando la Liga de 1999 con su club. En 2001 fue trasladado a Boca, con más expectativas de marketing que futbolísticas. Hacía tiempo que la idea de contratar a un japonés rondaba por la cabeza de, quien era el presidente de Boca en ese entonces, Mauricio Macri. Y en la noche del 28 de noviembre del 2000, el día de la consagración intercontinental ante el Real Madrid en Tokio, se terminó de convencer. La apuesta fue este delantero de 22 años que llegaba con un palmarés intachable. Participación en el Mundial Sub-17 de Ecuador, un torneo ganado en la Liga de Japón, subcampeón del Mundial Sub-20 de Nigeria en 1999 y campeón de la Copa de Naciones de Asia 2000. A partir de la compra del jugador, se creó una grieta en el ambiente futbolero argentino, entre los que creían que la compra era solamente para expandir la marca de Boca a nuevos lugares y los que creían que el jugador había sido comprado por sus habilidades futbolísticas. Incluso Carlos Bianchi, director técnico de Boca en ese entonces, declaró que el jugador nipón llegó al club por sus potenciales condiciones. De todas maneras, los números con los que llegó se derrumbaron en tan solo 12 meses de estadía en Argentina. Con la camiseta número 30, Takahara jugó 7 partidos e hizo un gol. El sexto de un 6 a 1 ante Lanús. Así se transformó en el primer japonés en convertir un gol en primera división argentina. Por el medio Takahara, la hizo bien el japonés, aguantó y no tenía pase. Riquelme, se la tiró el japonés, ah, le rebotó la pelota. Quiere Riquelme y sus compañeros que Takahara haga un gol, me da la impresión. Percan permanentemente, llegando Bustos. Marca Martínez, la pide Takahara por el medio, se la juega Riquelme, lo ve llegar al japonés. Libre Pérez, toda para Martínez, que gol deba ser del japonés, vale el gol del japonés, el japonés, el arquero del japonés, gol, Takahara, gol. Gol de Boca, Sayonara, Takahara, Boca 6, Lanús 1. Tras su paso por Boca, en el que el cariño que generó en los hinchas fue superior a sus estadísticas dentro de la cancha, Naohiro regresó al júbilo Iwata, donde ganó nuevamente la liga japonesa, consagrándose como máximo goleador y mejor jugador del torneo. Después de eso, jugó en el Hamburgo Alemán, donde se coronó tanto en la Copa de la Liga Alemana como en la Copa Intertoto. Luego tuvo su último paso por un club europeo, también en Alemania, más precisamente en el Eintracht de Frankfurt. En 2009 volvió a Japón, para jugar en el Urawa Red Diamonds. Luego de un breve paso por el fútbol coreano, volvió a su país de origen, donde militó por tres clubes diferentes. En 2015, Takahara fundó su propio club, Okinawa SB, donde hasta el día de hoy, el ex Boca es presidente, director técnico y jugador. El nombre se inspiró en uno de los clubes por los que el nipón militó, el Hamburgo SB. El SB son siglas en alemán que significan club deportivo. Así como su nombre está inspirado en el Hamburgo, tanto sus colores como el diseño de su equipación están inspirados en el club atlético Boca Juniors. En su primer año, el Okinawa SB participó en la tercera división de la Liga de la Prefectura de Okinawa, marcando un debut increíble. Todos los partidos fueron ganados, anotó 123 goles y recibió tan solo uno. La Asociación de Fútbol de Okinawa optó por darle al equipo un pase gratuito para unirse a la primera división del campeonato de la Prefectura. En su segunda temporada, el Okinawa SB fue ascendido nuevamente, esta vez a la Kyushu Soccer League, una liga de fútbol amateur regional japonesa que cubre 8 prefecturas. Actualmente, el club sigue jugando en esta categoría y aspira con ascender a la cuarta división japonesa. Takahara fue un habitual de la selección de fútbol de Japón desde su debut en el 2000. Disputó los Juegos Olímpicos de Sydney 2000 y la Copa Asiática de ese mismo año donde su seleccionado se proclamó campeón. Sin embargo, en 2002 no pudo jugar la Copa Mundial de Fútbol por una enfermedad. Retornando a la actividad con su selección recién en la Copa Confederaciones 2003. Además, participó de la Copa Mundial de Fútbol de 2006. Ya con 41 años, Naohiro sigue siendo noticia en su país. Y es que a pesar de su edad, Takahara sigue demostrando un gran nivel en el club donde juega, dirige y preside. Podemos destacar que a mediados del 2020, Takahara marcó este golazo de chilena. Una bestia. Y hasta acá llegamos con el video de hoy. Esperamos que hayan disfrutado esta historia. No olviden suscribirse, darle like, comentar qué opinas de este relato y compartirlo con tus amigos y amigas. Sin más que agregar, nos vemos en la próxima edición de Sentate que te Cuento. ¡Suscríbete al canal!